bueno de la gente y como les va que estamos ya nuevamente en un vida sol tendremos un nuevo gaso de experiencia y para el nos vamos aquí a código de isla y vamos a colocar lo siguiente 78 80 0 5 52 24 42 una vez que le damos vamos a jugar y listo chicos una vez que estamos aquí y lo que tenemos que hacer es esperar de 10 a 15 minutos como mínimo para empezar con este bugazo aunque yo recomiendo que esperen unos 30 minutos porque hay una bóveda que nos va a permitir ganar más experiencia entonces una vez dicho esto venimos acá para el lado atrás y vamos a ir donde dice a fk xp le damos que estaremos ganando experiencia ausente ahora venimos acá donde dice si no me equivoco bueno no dice nada pero aquí está el gancho y el jack pack registra justamente los dos y lo que tenemos que hacer ahora es irnos por aquí vamos a ir por acá y nos vamos para el lado derecho donde estarían los códigos y aquí tenemos que colocar lo siguiente vamos a colocar el número 3 de aquí colocamos el número 6 así que a ver acá 4 5 y 6 y aquí colocamos el número 4 3 6 y 4 le damos aquí activate y con esto ya estaría desbloqueado todo y vamos a darle aquí abajito donde dice secret xp le damos y con esto estaríamos ganando experiencia pero eso no es todo porque tenemos que volver al mismo lugar y vamos a colocar otro código número 7 para este lado así que ahora vamos aquí el número 7 7 aquí colocamos el número 4 y por último vamos a colocar lo siguiente 7 4 y 8 una vez colocado esto pues vamos a desactivar todo lo de aquí así que 7 y 8 7 4 8 le damos y vamos aquí activar lo mejor dicho al lado derecho y ahora sí nos vamos aquí para la parte de abajo y le damos donde dice secret xp una vez que le damos nos va a tener transportar este lado y de ahí tenemos que darle aquí para ganar más experiencia una vez que le damos así estaríamos ganando mucho más estamos 6 mil 8 mil y así poco a poco estamos subiendo la xp ahora lo que tenemos que hacer es irnos para acá para donde dice back to spawn nos vamos para el lado derecho justamente donde vemos aquí como esta montañita pero tenemos que irnos para el lado de la mitad para el lado del medio así que venimos por aquí nos vamos con el jetpack que para eso lo agarramos para ir un poquito más rápido y cuando estemos cerca ya saben nos enganchamos aquí con el gas y acá venimos por aquí si quieren se engancha también aquí en el suelo para que vayan un poquito más rápido depende de ustedes así que por aquí por acá y listo una vez que estamos aquí nos enganchamos y vamos a ir por el lado de la mitad como les digo que aquí va a ver esto aquí como este barril con una planta y tenemos que darle acá una vez que le damos aquí también estaríamos ganando más experiencia como pueden ver ya tenemos 54 mil 55 mil y así estamos avanzando ahora nos vamos aquí para el lado de acá donde hemos bajado nos vamos para el lado derecho pero tenemos que irnos a la montañita de aquí así que nos vamos para allá y nos vamos a la parte de arriba así que vamos aquí con el jetpack y así poco a poco nos enganchamos con el garfio ya saben cuando estemos relativamente cerca y quieren también se van aquí con el suelo para que sea un poquito más rápido entonces una vez que hacemos esto nos enganchamos y nos vamos para la parte de arriba y listo una vez que estamos aquí entonces le damos donde está la bañera para esta parte de atrás del árbol y le damos aquí al botón de una estrellita y con eso ya estaríamos acumulando también mucha más experiencia pero eso no es todo para donde dice sky colors nos vamos para la parte de atrás donde estarían ubicadas estas dos edificaciones no lado rojo y lado azul nosotros tenemos que irnos si no me equivoco para el lado azul así que vamos por acá y listo una vez que estamos aquí en este lado vamos a irnos para la casita del lado azul que está para la derecha abrimos la puerta y aquí donde está esta lamparita estaría el botón le damos y con eso pues ya estaríamos ganando muchísimas xp como pueden ver de 121 mil pasamos a 125 mil ahora 130 mil y así poco a poco pero eso no es todo a ver creo que nos mandó por aquí ahora sí entonces una vez que volvemos al medio tenemos que irnos si es que no me equivoco a ver aquí está para donde dice back to spawn tenemos que irnos para el lado de atrás así que vamos con con este con el jetpack pero tenemos que darnos para la parte de arriba pero para el lado derecho no así que por aquí y cuando estamos cerca nos enganchamos ya saben parte derecha donde está la puerta y abrimos la puerta y por aquí va a estar esta mesita de juegos y vamos a hacer un gesto bailamos y miren la experiencia que estamos ganando pero eso no es todo porque nos vamos aquí a la bóveda de los 30 minutos así que a ver venimos por aquí y aquí vamos a acumular mucha más experiencia de 150 mil pasamos a 159 mil pero eso no es todo porque lo que faltaría aquí sería back to spawn y vamos a hacer lo siguiente venimos aquí y nos vamos donde dice xp shop y aquí podemos eliminar todo esto que veamos para así ganar más xp y faltaría el último que sería aquí donde dice crash pad venimos aquí y nos quedamos de manera ausente y así estaríamos ganando un montón de xp así que saben chicos quieren andar más de 150 mil casi 200 mil de experiencia no se olviden de like suscribirse y seguir los pasos de este vídeo así que ya saben si le gustó pues el bien de like suscribirse y compartir para mucho más nos vemos chao 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 chao